Si supieras que hace tanto tiempo yo me sueño con tener tu amor Y no había podido ni un instante acercarme un poquitico a ti Ahora que te tengo frente a frente puedo hablarte con el corazón Quiero desnudar mis sentimientos pa' que veas lo que hay dentro de mí Enamorarte ha sido el sueño de mi vida, enamorarte es la ilusión que hay en mi vida Enamorarte y perderme en tu sonrisa, poder besarte, es en mi eterna fantasía poder besarte Será mi pan de cada día enamorarte, tener tu amor rey tan linda Entra un instante en mi vida y termina mi soledad Que yo haré hasta lo imposible para retenerte en mí Si me permites te entrego mi mundo y mis sueños Y sin miedo que lo puedes intentar yo no voy a ser igual que el hombre que traicionó tu sentimiento al fin Enamorarte ha sido el sueño de mi vida, enamorarte es la ilusión que hay en mi vida, enamorarte Y perderme en tu sonrisa, poder besarte, es en mi eterna fantasía poder besarte Será mi pan de cada día enamorarte, tener tu amor rey tan linda, mi vida Con muchos precios para Michael y Laura Valentina, los hijos de Víctor Y lo pido, el estudio solero, la hermosa la disciplina, la hermosa la disciplina Si supieras que no paso un día en que no esperé por verte pasar Llevo mucho tiempo en el silencio enamorado, tu eres mi obsesión Ahora que te tengo tan cerquita y que siento hasta mi voz temblar Quiero aprovechar para decirte que eres dueña de mi corazón Si enamorarte ha sido el sueño de mi vida, enamorarte Por eso tiemblo hoy que puedo enamorarte y veo cerca tu sonrisa Poder besarte, esa es mi eterna fantasía poder besarte Ese es mi pan de cada día enamorarte, tendré tu amor rey tan linda Eres la luz de mi vida, mi anhelo y mi realidad Sé que hoy apenas te enteras de lo que siento por ti Pero si aceptas te arreglo la vida y los sueños Y sin miedo que lo puedes intentar, yo no voy a ser igual que el hombre que traicionó tu sentimiento al fin Enamorarte ha sido el sueño de mi vida, enamorarte Enamorarte es la ilusión que hay en mi vida, enamorarte y perderme en tu sonrisa Poder besarte, esa es mi eterna fantasía poder besarte Será mi pan de cada día enamorarte, tendré tu amor rey tan linda Para Vanessa Henkel y Dami Rodríguez de corazón